El periodista Víctor Tikai, corresponsal de Canal 10, está preso en la cárcel Modelo, condenado a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. El equipo de Voces en Libertad nos cuenta la historia de este periodista, que en realidad está preso por transmitir en su cuenta de Facebook una procesión religiosa. Al caer la noche, las principales calles de Nandaime se convierten en tinieblas. La voz del periodista Víctor Tikai se dejó de escuchar en los radios y televisores del municipio de Nandaime, en el departamento de Granada. Los nandaimeños lo destacan como un joven humilde, esforzado y apasionado por el periodismo. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua lo encarceló por supuesta traición a la patria contra el Estado. Bueno, a Víctor lo conocí en la universidad en el 2010, cuando ingresó a la universidad, estudiamos en la Universidad Nicaragüense Estudios Humanísticos. Así recuerda el periodista Gerald Chávez a Víctor Tikai, con quien ha mantenido una amistad por más de una década. Tenía un espíritu de soñador para mí, quería hacer periodismo, tenía muchos ánimos y eso es algo que no lo notas en los estudiantes de periodismo. Víctor es originario de Nandarola, una comunidad rural del municipio de Nandaime. Es el menor de nueve hijos. A pesar de sus limitados recursos económicos, Víctor logró culminar su carrera de periodismo en el año 2015. Empezó antes de que se graduara a trabajar en radio, luego estuvo en Canal 10 y antes de graduarse ya hacía televisión porque le gustaba el periodismo. Víctor Tikai es un periodista nicaragüense que ha luchado para convertirse en el profesional que es hoy. Es un chavalo que ha salido desde un pueblo y que ha visto la necesidad de cumplir con su compromiso social, el de llevarle la información a todas las personas en todos los territorios dentro de Nicaragua. Yelsin Espinosa conoce muy bien a Víctor. Trabajaron juntos en el noticiero Acción 10, el de mayor audiencia en Nicaragua. Él llegó como corresponsal a Canal 10 desde su jurisdicción, desde Nandaime en Granada y durante muchos años sirvió a la sociedad nicaragüense con la información confirmada, con la información en cualquier ámbito del carácter noticioso, desde política, desde economía, social. Nicaragua lleva más de dos meses de estar sumergida en esta crisis política y en este corto periodo se han asesinado a más de 300 personas. Cuando en Nicaragua estalló el conflicto sociopolítico en el año 2018, Víctor continuó reporteando desde Nandaime bajo asedio y hostigamiento. Él recibió amenazas, él fue amenazado, él frente a todo este tipo de accionar del régimen sandinista nunca declinó y continuó haciendo su trabajo, continuó llevando a cabo su ejercicio periodístico. Esto nos dice a nosotros que tiene ese compromiso inédito del periodista nicaragüense de continuar ahí, sirviéndole a la sociedad nicaragüense. Tras el cierre de 50 medios de comunicación en el año 2022, Víctor se limitó a informar únicamente temas sociales y religiosos. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega también prohibió las actividades religiosas en casi todo el país. Y justamente por informar sobre una actividad religiosa llamada La Reseña, Víctor fue detenido el 6 de abril de 2023. Día antes de que el régimen de Daniel Ortega lo apresara a través de la policía, nosotros estuvimos compartiendo información, textos sobre el panorama que se estaba viviendo en la zona. No lo hemos visto a Víctor desde el 6 de abril, solo hay un video que él estaba transmitiendo. Esa última transmisión de Víctor la hizo en su plataforma informativa La Portada, el 5 de abril, un día antes de su detención. Lamentablemente, en abril fue detenido por el régimen de Ortega en una, digamos, ejecución de una violación directa al derecho que tiene nuestro colega Víctor Ticay de ejercer su profesión. Bueno, en estos momentos Víctor Ticay, lamentablemente, pues ya fue condenado, condenado con unas leyes inventadas por la dictadura para que los ciudadanos no puedan opinar, no puedan expresarse. En agosto del año 2023, Víctor fue sentenciado a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de propagación de noticias falsas y traición a la patria. Lo que le pasó al colega periodista que estaba cubriendo esas actividades religiosas, bueno, pues no es una señal más que de esta circunstancia que se está viviendo por ya demasiado tiempo en Nicaragua. Estamos hablando de la extensión, de la perpetuación de un régimen de esta dupla, Ortega-Murillo. La periodista Carmen Aristegui sigue de cerca la situación de Nicaragua y ha mostrado su cercanía con Víctor. El mensaje es que no hay espacio para las libertades, el mensaje es que cualquier cosa por insólita que parezca que alguien que está cubriendo una actividad religiosa, que claro, ya en Nicaragua la propia religión o la ejerce la religión o lo que implica la religión puede ser motivo de cárcel. Con el encarcelamiento de Víctor, más periodistas han abandonado el oficio y se han exiliado. Según la organización Voces del Sur, más de 200 reporteros han huido de Nicaragua desde el año 2018. Creo que en Nicaragua quedamos en un apagón informativo desde hace ya cinco años. El régimen utilizó varios métodos para poder venir silenciando a medios de comunicación, silenciando a periodistas con el exilio, con la confiscación y robo de medios de comunicación. Ahora con la detención de Víctor es un claro mensaje de que el discurso oficial es el que se va a escuchar. Continúa en este 2024 la censura, las amenazas y esto afecta al periodismo porque además de un periodista, alrededor de él está su familia. Entonces hay una dicotomía y el periodista al final del día termina decidiéndose qué hacer, si realmente recluirse o continuar a vista de todo lo que tiene que asumir un periodista que continúa ejerciendo su profesión. Y ahí está la prueba. Víctor Ticay, un periodista detenido, va a cumplir un año ilegalmente tras las rejas. Sin embargo, muchas plataformas informativas siguen dando la batalla contra la censura que ha intentado imponer el régimen. A pesar de las muchísimas adversidades, siguen haciendo su trabajo, siguen informando de la manera en que se puede, siguen dando su batalla en los espacios que se pueden mantener dentro y sobre todo fuera para que la sociedad nicaragüense ejerza en la medida de lo que es posible en un régimen de esta naturaleza, pues tener este derecho fundamental a estar informado. Periodistas nicaragüenses en todo el mundo alzan su voz por Víctor Ticay, quien injustamente vive sus días en el sistema penitenciario Jorge Navarro. El encarcelamiento y la condena contra este periodista simboliza la persecución contra la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nicaragua. Nosotros demandamos la libertad incondicional de Víctor Ticay, la suspensión de la censura y la libertad de más de 100 presos políticos que están en las cárceles de la dictadura.